... no engañas a Javi no va a venir ¿de dónde eres tú? por lo menos él es el aborigen si me quedo se viene no sé, a ver qué va a venir yo puedo tener que trabajar si se está en un cliente si se está en un cliente si bajas el impasse si bajas el dispasse vas a pasar ahí y me burbaba para llegar ese parroquio es bueno pero no justo por el hueco porque no se puede estar pero para sobre todo el mismo conmigo que nos va equipando y tal está malas y todo lo voy a pintar y todo lo que es Gracias. 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 Gracias.